Buenas tardes, nuevamente estamos aquí presentes para el programa que tenemos de la ONGD a Sapecha Valle de Valencia España, el Mojón con Chagas, y en el cual ahora estamos muy bien acompañados con una persona que es del equipo médico de nuestra institución y en el cual ella es nuestra gran amiga Fernanda Mimelo, ella es psicóloga, tiene un doctorado y ella nos va a decir, buenas tardes, ¿cómo está Fernanda? Buenas tardes, estoy muy bien y más una vez aquí vengo a ayudar y a hacer comentarios para ayudar a la ONGD. Muchas gracias por aceptar, estar en el directo porque es una parte del proyecto en la cual ya comenzamos a trabajar con los profesionales en el área en el cual el primero en actuar sobre algún problema que se tiene cuando ya se hace una prueba de chaga y es simple, es el psicólogo. Cuando se entrega la parte de lo que es, por ejemplo, ya en los resultados, en realidad, el primer actor es el psicólogo o psicóloga. Entonces yo le quería decir si sería tan importante que comencemos a hablar de chaga como el tiempo es tan corto, este problema que tenemos que cuando vamos, por ejemplo, y nos hacemos las pruebas de chaga, inmediatamente tenemos esa dificultad a veces, cuando vamos y nos quitan la sangre ya tenemos un problema que nos sentimos un poquito mal. ¿Por qué? ¿Somos débiles? ¿Qué es lo que nos pasa? Pues esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y ahí sucesivamente, pues cuando nos dan que es positivo, nos respondamos. Y ahí es donde yo le hago la pregunta. ¿Usted cree cómo, qué se debe hacer para que nosotros, los latinoamericanos, tengamos en cuenta este gran detalle que es el derrumbamiento cuando nos dicen que tenemos la enfermedad de chaga? Bueno, primeramente es importante ser conscientes, ¿no? Y mantener la tranquilidad. Ser conscientes, tomar en cuenta que es una enfermedad de chaga, es una enfermedad que tiene su gravedad. Y es importante tomar en cuenta que hay que cuidarse, hay que estar preparado, hay que hacer los exámenes, y si diagnosticado, es importante que no tener la tranquilidad y empezar a actuar. ¿De qué manera? Primero, aceptar el diagnóstico, primeramente. Entonces, cuando aceptamos el diagnóstico, entonces es más fácil, forma más fácil buscar ayuda. Y empezar a hacer las pruebas y seguir las orientaciones del médico y ser consciente, buscando información. Hay que tener, es importante tener esa conciencia de que hay que tomarse en serio, hay que cuidarse, y claro, hay que prevenir. ¿Cómo? Puedes buscar ayuda psicológica. O sea, si tienes ansiedad o si tienes alguna depresión, si te dejo más, como dijo el señor José, es importante que tengas también un apoyo psicológico. Eso, por eso se lo pregunto, porque cuando hemos hecho nosotros, son 4.500 pruebas de chaga que se han hecho y en el cual vemos la preocupación de que hemos hecho esas pruebas de chaga y solamente el 2% han recibido tratamiento. O sea, algo muy, muy grave que está pasando y en el cual, claro, esa es la preocupación de todos nosotros, la asociación en especial, porque somos de pacientes de chaga, y claro, con los profesionales de ustedes, que ustedes están siempre al lado de nosotros, ayudándonos con ese gran equipo médico que ustedes pertenecen, pues yo creo que ese caminar, como lo está diciendo, de que hay que tomárselo en serio, porque evidentemente hay que tomárselo en serio, porque a veces han habido personas que son positivos, no han venido a recoger sus pruebas, y tenemos más de 150 sobre de que están ahí sin entregar, que son positivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me voy a ir a la parte de la responsabilidad humana que debe tener uno, yo creo que esa es una parte psicológica también, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, generalmente las personas solo buscan ayuda cuando sienten un dolor, cuando algo les molesta. Si a partir de un momento la persona, a pesar de ser positiva, ¿no? En el día de hoy, pero si no sienten ningún malestar, ninguna molestia, no buscará ayuda. Entonces no tener esa conciencia. Entonces es importante que, principalmente las personas de América Latina, que son personas que tienen más posibilidades de tener el chaga, entonces es importante que tener esa conciencia, como dije, hacer la prueba, coger el resultado, y enfrentar lo que hay. Y principalmente, si no sienten ninguna molestia ni nada, estés bien. Pero hay que tomar las precauciones para que más adelante no tenga más complicaciones, o que cuando empiecen a tomar actitudes, ya estén bien avanzadas la enfermedad. Y como sabemos, ella también puede ocasionar muerte súbita. Entonces a veces las personas, ah, pero no tenía nada, no sienten nada, no se quejaban, y le pasó tal cosa. Entonces es importante tener esa atención. Sí, evidentemente, yo ahí me pongo a analizar y digo, hay veces que, como somos tan irresponsables, o sea, lo digo, ¿no? Porque la verdad es que somos irresponsables. Somos tan irresponsables que no cuidamos nuestra salud. Y el no cuidar nuestra salud es porque no nos queremos. Nosotros tenemos que querernos más. Y yo creo que, por eso, el trabajo que venimos haciendo nosotros en la Sapecha VAE, pero sin la ayuda de todos ustedes, del grupo de equipo médico, y también de personas que pueden cooperarnos, que pueden cooperarnos, que tenemos ahí en pantalla, cooperen, ¿no? Para que nosotros podamos ir con el programa y seguir adelante con este gran proyecto, y en el cual tenemos una visión tan grande de que muy posiblemente, pues vamos a comenzar a trabajar algo más frecuente sobre el tema de Chagas, pero en la parte científica ya. Imagínense que nosotros, los pacientes, estamos hablando de cosas científicas. ¿Y el por qué? Porque esta organización tiene mucho contacto con gente científica que ha trabajado sobre Chagas. Y bueno, una persona que ha viajado a nivel de todo el mundo, viendo todos estos problemas, entonces me acredita decir de que somos muy dejados, o sea, somos muy irresponsables. Y esa irresponsabilidad es porque estamos nosotros así. Yo agradezco, la verdad es que he tenido yo el tratamiento y he tenido reacciones adversas. No he sido irresponsable, porque cuando me salió todo ese problema que tenía a nivel de todo mi cuerpo, una alergia que me iba a matar, pues el médico me dijo que suspenda, ya no seguí tomando las pastillas, y entonces la posibilidad de que yo estando como un autónomo, como autómata de esto así, lleno de puro alergia en el cuerpo, no sabía qué hacer. Y entonces, en aquel tiempo, dije yo, voy a preguntar a la psicóloga sin fronteras, que era el que también pertenece ahí, trabajaba con nosotros, y me dijo la directora, o sea, hay que hacer esto y esto y otro, y gracias a eso también llegué a salir. Imagínense las personas que no tienen una obligación. Entonces, por eso el trabajo de ustedes, los psicólogos, es tan importante, ¿por qué? Pero tienen que ser psicólogos que son acreditados, acreditados como ustedes, que tienen el registro nacional aquí del Reino de España, y esa es la gran ventaja que tiene esta asociación, de tenerlos ustedes, a tener ese equipo médico tan fuerte y firme para ayudar a las personas con los problemas de charla. Otra pregunta que quería hacerle es el tema de que, ¿por qué tenemos nosotros esa reacción psicológica de pensar siempre que lo hagan otros y no lo hagamos nosotros? ¿Qué crees que puede ser eso? Bueno, la cuestión es, ¿no?, de ser conscientes, de estar informados, de ser responsables, entonces, todos estos mecanismos ayudan a que la gente actúe y se cuide y busca ayuda, información. Entonces, esos son principios y valores que tenemos que traer de nuestra educación. Entonces, esa formación es muy importante, ¿no? Siempre mantener la información, aceptar, como dije, que es un proceso, aceptar el problema, ser responsable y actuar y quererme, porque es mi salud, es mi cuerpo, y aparte también tengo personas alrededor de mí, familia, amigos también que se preocupan, que tienen ahí una ansiedad también, pueden estar preocupados, entonces tengo que pensar en mí y las personas que están alrededor de mí. Entonces, yo tengo que colaborar, porque no es una responsabilidad del equipo médico o del psicólogo, es un trabajo en conjunto paciente y profesional. Entonces, son decisiones conjuntas de las dos partes. Es muy cierto, eso tiene que ser una cosa recíproca, ¿no? Yo quería comentarle que en una ocasión dije yo en Ginebra, y también lo dije en la Universidad de Barcelona, que yo no iba a morir de Chávez. O sea, obtuve esa actitud mental positiva, en el cual, y lo tengo actualmente, esa actitud en que no voy a morir de Chávez. O sea, entonces yo no quiero que otro muera de Chávez también. Por eso es que este proyecto, este trabajo que venimos haciendo en vivo y en directo, yo sé que hay muchas personas que me llegan a llamar, me preguntan por WhatsApp, pero es que me dicen, no tenemos nosotros internet, lo he visto en otra parte, pero no tenemos internet. Me decían desde Cochabamba, Olivia, por ejemplo, un sitio que se llama Sacaba, algo así, y me dijeron, y entonces yo digo entre mí, pues no se haga problema, señora, cuando usted tenga la oportunidad de ir a un punto de llamada, usted me llama por teléfono o me manda un correo electrónico, yo le mando la información. Usted lo puede ver ahí porque yo se lo puedo mandar, porque el informático que tenemos es tan, tan competente que él en el momento lo tenemos todo preparado para poder enviárselo. Entonces usted lo puede hacer. Lo tiene el correo electrónico aquí abajo, en cualquier momento que usted necesita de nosotros, pues no cuesta nada mandar un correo electrónico. Y nosotros, con mucho gusto, le vamos a responder. Y siguiendo con el ciclo de preguntas, porque tengo que hacer muchas preguntas, pero yo sé que el tiempo no nos alcanza, a veces tengo que hablar muy rápido. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando uno le comunica al familiar, oye, mira, tengo chaga y tengo posibilidad de morir? Porque así lo hice. Yo creo que son un poquito exagerados, ¿no? ¿Qué cree usted que puede suceder? Bueno, la familia es importante que apoye al paciente, ¿no? Entonces, motivarlo para que haga su tratamiento, para que se tome en serio. Entonces es importante que la familia en este momento le apoye. Si la persona no tiene mucha conciencia, no valora mucho, no da mucha importancia, porque quizás no apresente ningún síntoma, síntoma riguroso o grave, pero que le motive. Vaya, busque ayuda, haga los exámenes, siga sus tratamientos, tome en serio y tal. Entonces yo diría eso, ¿no? Que es importante que la familia también se involucre para que esa persona logre realizar bien su tratamiento. ¿Usted cree que nosotros latinoamericanos podemos llegar a tener esa conciencia de hacer esos puntos diferentes? Bueno, yo veo que hoy en día las personas tienen muchas posibilidades de información. La internet es un medio que ayuda muchísimo, entonces hay muchos sitios. Por ejemplo, nosotros tenemos la página en Facebook de Azapechabay, tenemos también en YouTube, que ahí también pasamos algunas informaciones, videos, entonces también tenemos cursos que ofrecemos aquí. O sea, la gente hay que buscar los medios, porque las oportunidades están ahí. Entonces yo creo que hoy en día la gente tiene más de esa facilidad y la practicidad de buscar información. Entonces veo que sí, que la gente ha cambiado su conducta y busca información. Yo me pongo a pensar, digo, siempre ustedes los profesionales en el área de la atención prácticamente psicológica son los que actúan ahí y he visto muchas personas que también son muy fuertes. Dicen, oye, está jugando con la vinchuca, con el chinche, y me puse a jugar con camioncito con ellos, perdón, con ellos ahí, y en el cual yo me ponía un poquito serio cuando me decía una señora cuando entrevisté que se ponía un par con la vinchuca. Y entonces yo digo entre mí, esas personas son muy fuertes, ¿no? O es que tienen una debilidad interna después. Quizás son personas que no tienen información, ¿no? No saben, no se toman en serio y no saben la gravedad que es. O quizás también no tengan la información de cómo se transmite. Entonces es importante tener esa conciencia que es un animal que transmite una enfermedad grave y severa y, en fin, yo creo que sería una falta de información y conciencia de esta persona porque a cualquier momento ese animal le podría haber picado y transmitido el chalas. Y eso también puede pasar, por ejemplo, con los niños. Por eso también es importante que la familia oriente a los niños, enseñen el animal, le expliquen lo que ocasiona que transmite una enfermedad, o sea, hay que prevenir, hay que informarse. Por eso este trabajo que venimos haciendo es para sensibilizar a nuestros hermanos latinoamericanos en el cual este proyecto va dirigido para ellos. Y nosotros muy preocupados porque tenemos problemas también que sabemos que hay una sola asociación en México y que sé que hay una sola persona que lleva a esa asociación. Y bueno, ojalá Dios quiera que aparezcan más personas ayudando. En Colombia también está sucediendo eso que son un poco los que operan en el tema de la cuestión de la enfermedad de Chagas. El Brasil, que ustedes del Brasil hay cosas grandes con 132 millones de habitantes que tienen Brasil. Imagínense ustedes que hay muy poca gente trabajando sobre el tema de Chagas para poder sensibilizar. Pero esos grandes trabajos que vienen haciendo algunas asociaciones allá, la verdad que lo hacen de forma altruista como lo hacemos nosotros acá. Pero lo curioso del caso es que, bueno, un poco socios tienen y eso siempre va a ir decayendo y es un problema serio. Nosotros en nuestra asociación vamos por 180, casi llegando a los 200 socios, pero igual tenemos problemas que tenemos que hacer muchas actividades y esas muchas actividades pues nos cuesta porque si no es, gracias a ustedes, los grandes voluntarios, no se llevan adelante las actividades. Y claro, pero llega el momento que uno también se llega a cansar, ¿no? Yo estoy un poquito ya agotado, son 10 años, imagínense, 10 años trabajando sobre el Chagas en esta asociación. Este 4 de julio vamos a cumplir 10 años y, bueno, me preocupo mucho, me preocupo muchísimo porque yo me puse en una meta de decir que por lo menos en el 2018 ya se haya declarado a la General de Chagas en el día mundial el día 14 de abril que sea un día que sea homologado por la Organización Mundial de la Salud, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Nosotros como asociación que nos hemos preocupado pues somos asociación de pacientes y ustedes como profesionales también sé de que en algunos diálogos que han tenido ustedes con el equipo médico siempre han hablado de que a veces ustedes ponen de su parte pero hay mucha gente de afuera de estas instituciones supuestamente grandes entre comillas pues se dedican solamente para ello porque lo hablaron ustedes en una ocasión eso y claro por esa preocupación es que me voy y digo vamos a preguntar a la psicóloga que vamos a entrevistar ¿usted cree que algún día vamos a llegar a tener esa conciencia y decir yo voy a ayudar al prójimo para que podamos seguir trabajando sobre la enfermedad de Chagas pero para ayudar a nuestros hermanos en el mercado bueno yo creo que sí porque como dije la gente se puede ir apoyando ayudándose juntos van haciendo organizaciones van informándose uno apoya u otro ayuda entonces creo que juntos podemos ahí conseguimos llegar a más personas entonces claro necesitamos ayuda de voluntarios de otras personas también que quieran participar que quieran donar algo suyo de bueno para ayudar a una otra persona y aparte eso es del ser humano son valores y principios importantes de querer ayudar a las otras personas entonces si podemos hacer una cadena de buenas personas sí podemos alcanzar un número máximo de personas de gente así muy bien eso porque hemos lanzado una convocatoria del voluntariado para ver que los profesionales para que estén integrados en equipo médico hemos tenido respuestas hoy día me visitarán dos médicos uno de de Venezuela y otro de México que está viniendo hoy día a hablar conmigo y quieren ser voluntarios entonces todo ese ese proceso de los profesionales que se vayan lo lindo es que son profesionales latinoamericanos ¿no? también nos ha llegado también un informático más boliviano desde Bolivia entonces todo eso ¿qué quiere decir? que poco a poco vamos a ir avanzando y ese avance que lo vamos a hacer lo vamos a hacer yo creo en forma positiva y quisiera agradecerle quiero agradecerle en nombre de todo el directorio y de todas estas personas que están trabajando la verdad que detrás de cámara hay personas que trabajan que tienen que estar colocando luces por aquí que se dañan una cámara que comienzan a llamarme y de José que falta esto esto otro todos los equipos de trabajo tienen su responsabilidad y tienen que salir adelante todo lo que han necesitado agradecerle a usted porque está presente en este directo muy pronto vamos a hablar también con el médico el médico de cabecera a ver qué dice y luego ya vamos a hacer una ronda de preguntas entre las personas que han sido entrevistadas y así sucesivamente a sacar algo una conclusión en la parte final de ese trabajo que vamos a hacer y yo creo que usted me va a ayudar porque ustedes los psicólogos son tan inteligentes para hacer un trabajo especial de resumen de todos los trabajos que tenemos hace más agradecerle nuevamente y le doy ahí la cámara para que se despida porque con semejante profesional aquí presente pues es una bendición para nosotros bueno yo primeramente agradezco la oportunidad por poder estar aquí colaborando como voluntaria estoy aprendiendo y poder ayudar a otras personas y también invito a otras personas que estén escuchándome que vengan a ayudar a apoyar es muy importante la ayuda de ustedes será bienvenida no solo a los latinoaméricos a latinoamérica pero a las personas de Europa también que quieran contribuir aprender y sumar con nosotros son bienvenidos y eso muchas gracias y ahora que tenemos que decir que nos sigan cooperando que nos sigan cooperando para que podamos nosotros pues seguir adelante en este directo propongo para el próximo sábado estar a las 5 de la tarde aquí hora de España llevando adelante el proyecto El Mojún Conchaga pasen muy buenas tardes y muchas gracias buenas tardes gracias 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 por ver el video